Hola, ¿qué? ¿Cómo va eso? Pues bueno, solo deciros que cuando vienen mis amigos modernos a casa, ellos van vestidos así en plan con ropa vintage, ¿no? Así del Antigor, ¿no? Esa ropa es muy cara, como sabéis todos, ¿no? Entonces yo no tengo líquido disponible, no puedo mover el capital bien para comprarme esa ropa. Entonces lo que hago cuando vienen a casa para igualarme es poner el teletexto en la televisión. Ellos van vintage con la ropa y yo con el teletexto. Vale, a disfrutar de la película. Chavales, adiós.